Acá con mi compa el Mateo Hoy me levanté re loco Hoy me levanté re loco ¿Qué pasa puta? ¿Quiere que te la ponga? Yo te la pongo, no tengo ningún problema Listo chicos, bienvenidos a la EPEP Tenemos una pregunta tipo Universidad Nacional Del componente de química del año 2019-2012 La pregunta nos dice El cianuro de hidrógeno es un gas venenoso La formación de esta sustancia Viene dada por la siguiente reacción Si se mezclan 16 moles de cianuro de sodio Y 16 moles de ácido sulfúrico La cantidad en gramos Que se produce el sulfato de sodio Y el volumen que ocupa El cianuro de hidrógeno En condiciones normales De presión y temperatura es Ya podemos inferir que no podemos Podemos coger dos caminos Nos están preguntando cantidad en gramos Y cantidad de volumen Cuando nos preguntan cantidad en gramos Es estequiometría Y cuando nos preguntan Cantidad de volumen Es gases Entonces siempre que nos den una reacción Tenemos que saber si está balanceada En este caso sodio Un sodio Acá dos sodios Por ende Debería haber dos sodios Aquí dos hidrógenos Aquí dos hidrógenos Acá un hidrógeno Por ende Debería haber dos hidrógenos Ya que haría totalmente balanceada Entonces en el camino de estequiometría Nos están dando los 16 moles Del cianuro de sodio Y 16 moles Del ácido sulfúrico Siempre que nos den dos cantidades Tenemos que saber Cuál es el reactivo limitante Con este es el que vamos a trabajar Entonces empecemos con el cianuro de sodio Tenemos 16 moles De cianuro de sodio Relación de coeficientes Nos están preguntando que Producción de sulfato de sodio Entonces relación de coeficientes Tenemos que para cada dos moles De cianuro de sodio Nos produce Una mol De sulfato de sodio Na2SO4 Si operamos esto 16 por 1 dividido 2 Nos da 8 8 que? 8 moles De sulfato de sodio Entonces utilicemos ahora Los 16 moles Del ácido sulfúrico 16 moles De ácido sulfúrico Relación de coeficientes Tenemos que para cada mol Acá hay uno Acá hay uno Para cada mol De ácido sulfúrico Nos produce Una mol De Na2SO4 Na2SO4 Acá esto cancela Cancela 16 por 1 dividido 1 Nos da 16 16 que? 16 moles De sulfúrico De sulfúrico De sodio Entonces ¿Cuál es el reactivo limitante? El reactivo limitante siempre va a ser la cantidad menor Acá Este será el reactivo limitante porque es la cantidad menor Acá de 8 16 es la cantidad mayor Y 8 es la cantidad menor Por ende vamos a trabajar Con los 16 moles Del cianuro de sodio porque es el reactivo limitante Entonces acá voy a borrar rápidamente Recuerden ya sabemos cuál es el reactivo limitante y con este es el que vamos a trabajar Con los 16 moles de cianuro de sodio Entonces que tenemos? Ya sabemos que la cantidad que se produce va a ser los 16 moles Pero en este caso nos están pidiendo cantidad en gramos Si nos preguntan solo moles pues ya serían 16 moles Entonces tenemos que utilizar una conversión de pasar de 16 moles a 16 moles en gramos ¿Cómo se haría esto? Recuerden que nos están preguntando la producción de sulfato de sodio El sulfato de sodio sería 2 sodios, 1 azufre, 4 oxígenos Para pasar de mol a gramos es el peso molecular En este caso ¿Cuánto pesa el sodio? El sodio pesa 23 El azufre ¿Cuánto pesa? Acá nos dice 32 El oxígeno siempre va a pesar 16 Entonces esto siempre va a estar en gramos mol Entonces como acá hay 2 sodios Yo multiplico 2 veces el peso molecular del sodio 23 por 2 Más 1 azufre 32 Más 4 oxígenos 16 por 4 ¿Esto cuánto nos da? Esto nos da 142 gramos mol ¿Gramos mol de qué? De sulfato de sodio Entonces ya que tenemos esta relación de mol a gramos ya lo podemos pasar En relación de deficientes tenemos que para acá 2 moles De cianuro de sodio ¿Nos produce cuánto? Pues ya no va a ser una mol sino va a ser 142 gramos mol De sulfato de sodio Na2SO4 Acá esto cancela, cancela Quedaría 16 16 por 142 dividido 2 Esto nos da más o menos 1140 ¿Y en qué unidad? En gramos ¿Listo? 1140 en gramos Acá Tenemos opción a 567 ¿Se parece? No Descartada Acá 431 en gramos ¿Se parece? No También es descartada Pero tenemos acá En kilogramos y en kilogramos Entonces pasemos esto en kilogramos ¿Cómo se pasa esto en kilogramos? Dividirlo entre mil Si lo dividimos entre mil Esto más o menos nos da 1,14 en kilogramos Entonces en cuál opción está este 1,14 en kilogramos En la opción D Por ende La opción D sería la correcta Por el camino de gases En gases que tenemos PBNRT ¿Qué tenemos que sacar? Volumen Nos están preguntando qué Volumen Entonces volumen NRT Sobre presión También nos dicen Condiciones normales De presión Y temperatura Cuando nos dicen Condiciones normales Se refiere a que Para la presión Va a trabajar Con una atmósfera Para la temperatura Trabajará Con 273 Grados Kelvin Siempre La constante R Siempre va a ser la constante 0,082 Y N Va a ser el número de moles En este caso Pues es el número de moles Del reactivo limitante En este caso Van a ser los 16 moles Del cenuro de sodio Entonces va a ser 16 moles Entonces ya despejamos Volumen ¿Cómo quedaría? La cantidad de moles 16 moles Por la constante 0,082 Por la temperatura 273 Siempre en condiciones normales Se refiere a una atmósfera Para presión Y 273 Kelvin Para la temperatura ¿Sobre qué? Presión Una atmósfera Si operamos esto Nos va a dar 358 litros ¿Por qué litros? Porque siempre el volumen Se va a expresar En litros Entonces La opción De cómo es la correcta Para esta geometría Para gases También va a ser 358 litros 358 litros Y esta va a ser Nuestra solución Hasta la próxima